En ese sentido no ha habido doctores que hayan o especialistas que han abandonado su plaza. Fíjate que dentro del instituto ha sido un gran esfuerzo por conservar su base, su antigüedad. Creo que eso es algo que se les ha dado, es un plus que les ha dado tanto el Seguro Social y aparte que trabajan en el Seguro Social, también trabajan en la Secretaría. Algunos de ellos en la Secretaría de Salud, otros también en el Issste y con ellos, con eso pueden completar su jornada laboral. ¿Las que están en el sector rural están trabajando de manera mejor? Todas, el programa Oportunidades está cubierto al 100%, estamos por abrir ya San Carlos. Estamos ya por contratar 65 nuevas plazas del sector rural. Estamos por abrir Miguel Alemán en los próximos meses, son 250 coberturas también. Y estamos también ya, si Dios quiere, en proceso de terminar en los próximos meses la Unidad de Medicina Familiar Plus de Matamoros.